Música Apoyar el desarrollo del pensamiento en los niveles de transición consiste en incorporar en cada una de las experiencias de aprendizaje espacios para que los niños y niñas verbalizan sus ideas y se detengan a reflexionar en base a sus vivencias cotidianas. Aquí los adultos asumen el papel de interlocutores que escuchan y legitiman, en un clima receptivo y cálido, las auténticas necesidades de los niños y niñas. La idea es promover en ellas y ellos la escucha de sí mismos y del grupo, validando sus visiones e intereses, considerándolas e incorporándolas en las interacciones. Asimismo, es importante intencionar y permitir espacios de silencio durante las conversaciones para dar cause a nuevas ideas. Esto contribuye a que los niños y niñas desarrollen prácticas donde lo diverso, la opinión y el diálogo son esenciales para la construcción de los aprendizajes, llevándolos a opinar y complementar sobre las ideas expuestas, estimulándoles a pensar de manera diferente, enriquecer los argumentos expuestos y parafrasear las ideas de sus pares.